Rómulo Moriga, acaba de terminar la audiencia donde usted estuvo presente. ¿Qué opinan y cuáles son sus...? No, no mucho más que decir que lo que se ha dicho en la audiencia. El juez falló en algo que uno tiene derecho, contemplando la necesidad de la gente, porque no hay que desconocer la necesidad de la gente. Así que bueno, un paso que se da en la justicia, avagando los derechos de los que somos propietarios. Nada más que eso, y bueno, un poco dolorido por la necesidad de la gente, que también uno lo sufre en otros ámbitos, pero bueno, es así. Uno es dueño y cuando te saca y te arrebatan algo, tiene el derecho a reclamarlo. Bueno, y se dio la legalidad de ese derecho. Nada más. ¿Existe la posibilidad de que usted les sea o les venda el terreno, como ellos dicen, que están por pagar, que tienen la intención de pagar si hablan con usted? La posibilidad puede estar, pero yo no puedo sentarme a negociar con nadie mientras esté usurpado el terreno. Porque hay una ley provincial, municipal, en donde yo, para lotear, tengo que estar libre de ocupantes. O sea que no solamente tengo este problema, sino el problema de hace cinco años de la otra usurpación. Que yo sigo litigando, sigo actuando. Bueno, se dio un paso, falta el otro. Así que bueno, las puertas no están cerradas, pero bueno, yo no puedo sentarme a negociar, porque hay una ley también que, y yo soy respetuoso de la ley. Así que bueno, tiempo a tiempo. Paso a paso, dijo Mostaza Merdo. Gracias. Gracias a usted.